Ingresamos ahora a las dos salas de juegos que tiene el Hospital Pediátrico Juan Pablo II. Bueno, hoy vamos a mostrar la parte, diría, hasta la más linda y la más divertida de todo el hospital, que es la sala de juegos. Tenemos dos salas de juegos, una que es para todos los chicos de la internación que están en condiciones de ponerse de pie y venir a la sala de juegos, y después tenemos otra sala de juegos, que es la del sector de oncología, que les vamos a mostrar después. Seguramente la disfrutan mucho los chicos, las profesionales que trabajan en el sector también. Sí, así es, esto es un logro que ahora cumplió un añito nuestra sala de juegos, gracias al aporte de la cooperadora del Hospital Juan Pablo y de amigas personales que hicieron que esto fuera posible. El primer día que comenzó esta sala fue muy graciosa, la anécdota que voy a contar, porque me llama una de mis colegas y me dice que los chicos estaban llorando, yo pensé que por ahí se habían golpeado algo, y el tema es que no querían salir de la sala de juegos una vez que entraron. Así que realmente para nosotros esto es una satisfacción tenerlo dentro del hospital y con el personal de primer nivel que tenemos que la está atendiendo. ¿Cómo se estructura el trabajo en esta sala de juegos? ¿A qué hora se inicia? A las 8 de la mañana, están durante toda la mañana y a la tarde, entonces los chicos tienen posibilidades en distintas oportunidades, de acuerdo a los tratamientos para venir, así que es jornada completa. Y seguramente muchos profesionales con vocación de servicio trabajan en este sector tan coqueto. Sí, sí, con mucha vocación, hacemos un trabajo que es muy serio, digamos, esto de que sea el juego no quiere decir que sea nada informal, es un trabajo muy serio que hacen las chicas que nos acompañan, donde podemos acompañarlos, teorizar, trabajar con ellos los casos y ayudarles y acompañar a muchos chicos en un trabajo muy serio que se hace con ellos. Y seguramente la patología que va teniendo cada uno va indicando el nivel de juegos o el tipo de juegos. Claro, claro, de eso se trata, de proveerles a los chicos un espacio lúdico, que es el espacio por naturaleza de los chicos para expresarse, para poder trabajar un montón de situaciones que son traumáticas, porque bueno, el hecho de entrar en una internación es un lugar muy duro para un chico, proveerles de un espacio de juegos, el espacio natural de ellos y se aprovecha ese lugar para ayudarlos a liberar un montón de angustia, de temores y de, bueno, de miedos, para acercarse a los tratamientos también. Si alguien quiere colaborar con esta sala, ¿cómo puede hacerlo? Y se puede dirigir acá al hospital, puede pasar por la dirección o por el servicio de salud mental, porque lo que quería aclarar de que esta sala de juegos depende del servicio de salud mental. Y por otro lado, independientemente del trabajo que hacen todos los psicólogos y los psiquiatras del hospital, tenemos que decir que la gente que está trabajando en ambas salas de juegos está en forma ad honorem acá en el hospital. Hacen como una pasantía por sala de juegos con todo un programa armado por el servicio de salud mental, pero están en forma gratuita en el hospital. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. Que tengan buen día.